Estamos acá en el Ambulatorio Simón Bolívar Tipo 3, donde se está dando una jornada integral para las personas con discapacidad, auto-humanizado, 0800 Salud y la parte de discapacidad. En esta parte tenemos discapacidad para las prioridades. ¿Qué significa prioridades? Aquellas personas que convulsionan, que son esquizofrénicos, que están en sillas de ruedas como parálisis cerebral. Hasta el momento tenemos ya 300 personas que se están atendiendo. Desde el lado de allá tenemos también la parte de discapacidad, pero son los que pueden estar en una cola. Y acá es con la doctora Milagro y las chicas de Somos de Venezuela, que unas están atendiendo la parte de llevar el censo, la otra chica que está acá, la señora Mary, está escaneando. Y la otra compañera que tenemos acá, la señora Mayra, es la que está ayudando de traer de la puerta para acá a todas las personas con prioridad de discapacidad. Se está verificando a cada persona con discapacidad, aparte de humanizado, ya que hubieron muchas personas que se censaron y no tenían ni discapacidad, ni estaban embarazadas. Entonces se está verificando para que les puedan llegar inmediatamente al escaneo, le llega su bono. Ese va a ser el beneficio para aquellas personas que están llegando en este momento. Con las personas de 0800 Salud, que se está confirmando, con un informe médico en mano, récipe que sí en verdad amerita los medicamentos que se están pidiendo.